Desde que fueron incorporados a la sociedad, la empresa ha reclutado personas cetáceas para trabajos de oficina. Y ahora tengo que lidiar con el peor, McClain. ¡McClain! Necesito esos informes ¡Ahora! ¡Ahora! Más respeto, pescado. Termina tu trabajo ¡Ahora! ¡Dame eso! ¿La cura para el cáncer? Lo hiciste de nuevo, McClain. Tu recompensa. Desde que fueron incorporados a la sociedad, la empresa ha reclutado personas cetáceas para trabajos de oficina. Y ahora tengo que lidiar con el peor, McClain. ¡McClain! Necesito esos informes ¡Ahora! Más respeto, pescado. Termina tu trabajo ¡Ahora! ¡Dame eso! ¿La cura para el cáncer? Lo hiciste de nuevo, McClain. Tu recompensa. Acabas de ver dos reinterpretaciones del primer capítulo de Personas cetáceas hechas por alumnos de animación de Santo Tomás. La primera animación fue hecha por la dupla After Sky y el segundo es un motion comic hecho por Chocomol. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y que compartan estos cartos. También recuerden suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Yo sí te quiero! ¡Marmuta!